Música Monumentales, así es como están quedando las letras que conformarán el nombre de uno de los 5 parques para la vida, Parque Pacífico. Ellos van a estar ubicados por el tramo número 1 en la plazoleta de acceso, la idea es que la gente venga acá en este momento, en este punto, se tome la fotografía con los elementos emblemáticos del parque y pues desde aquí se va a dar el inicio a todo lo que es el recorrido del proyecto. Se está construyendo todo lo que tiene que ver con los módulos de artesanías, la estructura de los módulos de bebidas y las fachadas, tenemos elementos de metal como lo son los módulos de gavión, las bancas de gavión que van a estar alrededor de todo el parque en las zonas verdes. La idea es que sirvan como asientos, es bastante versátil el elemento, la idea es que jugara el tipo de modulero que se implementó con el tema del Pacífico, con el tema del río, ya que estamos a la ladera del río. Parque Pacífico se constituye en el primer parque cultural del país, aquí al norte de la ciudad, sobre la avenida Segunda Norte entre calles 26 y 32. Frente a la terminal de transportes, está ubicado uno de los cinco parques para la vida que construye la alcaldía del puro corazón por Cali.